¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de las mujeres en la ciencia. Si usted nos ha hecho el honor de escucharnos en otros espacios se habrá dado cuenta que con frecuencia le reportamos los resultados de trabajos extraordinarios que muchas veces son dirigidos por mujeres. Déjeme decirle que en el mundo de la ciencia desgraciadamente al igual que en prácticamente todos los rincones de la sociedad humana existe sexismo existe machismo pero en el mundo de la ciencia es más difícil sostenerlo. En el ambiente científico por su propia naturaleza lo que acaba brillando es el talento del individuo, la capacidad de trabajo, la honestidad, la consistencia. Tarde o temprano incluso en los ambientes más cerrados las mujeres se van abriendo camino. Es más fácil encontrar un tratamiento de igualdad en el mundo de la ciencia que en casi cualquier otra actividad social. Existen muchas mujeres que han tenido un papel destacadísimo en el mundo de la ciencia. La primera que hay que mencionar inevitablemente es a una dama que ganó dos veces el premio Nobel. El ganar el premio Nobel ya es decir mucho, 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 mucho. Solamente tres personas han ganado dos premios Nobel y de esas tres personas solamente dos han ganado el premio Nobel dos veces por trabajos científicos. La tercera persona ganó el premio Nobel de química Harold Urey y luego se ganó el premio Nobel de la paz. La primera de las dos personas que le estoy mencionando en ganar el premio Nobel dos veces por trabajo científico de calidad es desde luego o fue María Sklodowska Curie. Ganó el primer premio Nobel por el trabajo que hizo en colaboración estrecha con su marido Pierre y después por cuenta propia se ganó otro pero la historia no termina allí. La hija de ambos Irene resultó ser una dama extraordinaria también y se ganó el premio Nobel de química también junto con su esposo. Su esposo admiraba tanto a la familia, sobre todo a Madame Curie, que modificó su propio apellido. Normalmente es la mujer la que modifica su apellido cuando hay un matrimonio, pero en este caso fue al revés. El matrimonio era conocido como el de Joliot Curie. Él accedió a juntar su apellido con el de la familia que tanto estimaba y admiraba. Existen muchas otras mujeres extraordinarias en el mundo de la ciencia que en algunos casos han sido ignoradas por la comunidad, pero con el paso del tiempo se les ha reconocido. Está el caso de Lise Meitner, se escribe Meitner, búscale en internet. En la década de los 30, dos investigadores, Otto Hahn y Fritz Strassman, realizaron una serie de experimentos que producían resultado raro, algo que tenía que ver con el bario. El día que quiera platicamos de la historia, es bien sabrosa. El asunto es que la persona que se dio cuenta del enorme, tremendo significado de ese descubrimiento fue Lise Meitner. Fue ella la que dijo, oigan, acaban de hacer lo que se creía imposible, acaban de dividir el núcleo de un átomo. Para esas alturas los físicos sabían que se necesitaba una cantidad brutal de energía para mantener unido al núcleo de cualquier átomo. Hemos platicado de esto en muchas ocasiones. El núcleo de un átomo es ridículamente pequeño, incluso en relación con un átomo que ya de por sí es increíblemente chiquitito. Un átomo mide una diezmillonésima de milímetro y el núcleo es como mínimo diez mil veces más pequeño. Y está hecho de muchas partículas, algunas de ellas que no tienen carga eléctrica, los neutrones, y otras que tienen carga eléctrica positiva, los protones. Las cargas eléctricas iguales se repelen y la fuerza de repulsión aumenta al disminuir la distancia. Como los protones en el núcleo de un átomo están pegaditos, pegaditos en un volumen increíblemente pequeño, la fuerza de repulsión entre ellos es increíble. Si se llegara a romper el núcleo de un átomo debería liberarse parte de esa energía y eso debería producir una cantidad de energía muy grande. Bueno, Hahn y Stratzmann lograron hacer esto y no se dieron cuenta del significado de su trabajo hasta que Lise Meitner no se lo señaló. Pero no les dio nada más la idea, sino que les enseñó los cálculos y todo. Demostró claramente esta dama que sabía de lo que estaba hablando. El premio Nobel se lo dieron estos dos señores y a ella no. Y hay otros casos así. Hay varias mujeres que han sido ignoradas a la hora de entregar el premio Nobel. En otra ocasión vamos a platicar de ellas. Lo que interesa este día es que si usted pudiera medir con números el avance en términos de integración intelectual de la mujer a una actividad X, usted vería que la ciencia va adelante de prácticamente cualquier otra. Ya existen mujeres que son abogadas. Hay unos que siguen utilizando el masculino para referirse a ellas. Son abogados. No, no, no. Son abogadas. Hay médicas, desde luego de altísimo prestigio. Tiene usted primeras ministras, presidentas. Por cierto, hablando de personas importantes, de mujeres brillantes en el mundo de la ciencia que luego tienen otras labores. Tiene usted el caso de Ángela Dorotea Merkel. Esta dama, además de haber desempeñado un papel extraordinario a la cabeza de uno de los países más importantes del mundo que es Alemania, tiene un doctorado en química cuántica, que no es un doctorado que se entregue con mucha facilidad y menos en Alemania. La realidad es que en términos intelectuales, y queda cada vez más claro que en muchos otros términos más, no existe diferencia de calidad entre el hombre y la mujer. Fíjese el tiempo que nos está tomando descubrirlo. Qué barbaridad esto. Cuando se hace necesario discutir esto, uno siente la sensación de vivir en un mundo de cavernícolas. Esto deberíamos saberlo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, todavía es necesario sostener foros internacionales para refrendar esto que debería ser de por sí obvio. El intelecto, la capacidad de administrar una pequeña empresa o un gran país, la capacidad de liderazgo, cualquier cosa que tenga que ver con lo que sucede en nuestras neuronas es en principio igual en un hombre y en una mujer. En reconocimiento a eso y para seguir promoviendo esta perspectiva, con frecuencia las grandes organizaciones del mundo que se dedican al estímulo de la cultura tienen eventos relacionados con este tema. El pasado 11 de febrero, las Naciones Unidas y una serie de organizaciones que decidieron colaborar con las Naciones Unidas participaron en lo que se llamó el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Ustedes van a encontrar, si buscan en la historia de las Naciones Unidas, en la historia reciente, que hay varios eventos de este tipo. Y lo mismo sucede en muchas universidades y otros centros de cultura en muchos países del mundo. Existen muchas maneras de medir el grado de progreso de una sociedad. Probablemente una de las mejores formas de medir qué tan decente se está volviendo una sociedad es midiendo el grado de integración de todos sus elementos a la vida cultural. No todo mundo tiene la misma fuerza para participar en actividades deportivas o el mismo interés o la misma disciplina. No todo mundo nace con la capacidad física para levantar pesas, por ejemplo, pero toda la gente, incluso mucha de la que llegamos a creer disminuida intelectualmente, tiene en principio la misma capacidad. Una sociedad que sabe integrar a todo mundo en las actividades del intelecto es una sociedad sana. ¿En qué situación estará la sociedad mexicana a ese respecto? La pregunta es para usted. Y nos interesaría mucho conocer su opinión aquí abajo o en los espacios de siempre en nuestro sitio web www.alexplicador.net. Allí nos puede dejar un mensaje o en las redes sociales twitter enrique-ganem, facebook enriqueganem sitio oficial. Nos despedimos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.